Yo no quiero ver esa película antigua en la tele, yo me voy a casa a dormir. ¿Estás aburrido? ¿Tienes lata? Con la broma loca te vas a reír hasta las patas. Entra en la contagiosa locura con el rayadísimo álbum Broma Loca. Cientos de chistes, locuras y juegos para reírse hasta el delirio. Además con dos sobres vacíos más 100 pesos, canjea al tiro una de las increíbles bromas locas para reírte en grande sorprendiendo a tus amigos. Ya lo sabes, no tengas lata, exige en tu kiosco la broma loca y ríete hasta las patas. Otro álbum, salo. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Megavisión, mucho que ver. ¡Atención, atención fanáticos del automovilismo deportivo! Burago de Italia trae por primera vez a Chile una colección de los famosos autos Fórmula 1, aquellos de los grandes circuitos. Los autos Fórmula 1 de Burago son totalmente metálicos porque están esos para durar. Los autos Fórmula 1 de Burago no tienen competidor en el mercado porque están fabricados a escala con todos los detalles de un auto de verdad. ¡Atención, atención! ¡Colecciónalo! Porque es otra vez en un salto. Ariel, la auténtica serie... ...isla interrestre... ...remosa isla. Todo lo que tienes que hacer es recortar dos nombres Ariel que aparecen en todos los envases de tu muñeca Ariel y enviarlo en un sobre a la casilla 3772 de Valparaíso a concurso Ariel de Taico, con tu nombre y dirección al reverso. Ariel de Taico, la cinerita de la película quiere que tú tengas esta hermosa isla para que juegues con ella. Y es otra de Ansalme. Para ti ya has entregado años de alegría, meses de preocupación, décadas de cariño. Para ti mamá, en tu día. Un homenaje de Megavisión y Lex Energy, para todas nuestras madres. Seamos solidarios con las familias damnificadas. Su ayuda en alimentos no perecibles, frazadas y ropa para niños, la estamos recibiendo en los siguientes lugares. Universidad de Santiago, frente al Planetario. Plaza de Maipú. Rotonda Atenas. Y en Megavisión, Avenida Vicuña Maquena, 1348. ¿Cuánto más tendremos que esperar, señora Pica Piedra? Ya, ya no debe tardar mucho, señor Rajuela. Oigan, calladas muchachas. Alguien está entrando por la puerta de atrás. La puerta de atrás. La puerta de atrás.